Hola soy el mojón creativo y hoy les traeré un tutorial sobre cómo crear una cuenta paypal que sirve para mi anterior vídeo que hice que es de cómo ganar dinero en internet empecemos bueno esta es la página, el link de la página se los dejaré en la descripción del vídeo al igual que el otro vídeo de cómo ganar dinero bueno es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle a sync up bueno una vez que estén aquí, ustedes eligen o necesitan una cuenta de trabajo o una cuenta personal en este caso es personal, le damos a continue aquí les va a salir el país, ustedes eligen el país que quieran el correo electrónico, en este caso y la contraseña yo estoy inventando pero para que se... y le dan a continuo esperan a que cargue ah disculpen es que dice... ya déjame de vuelta y le dan a continuo y le dan a continuo y le dan a continuo va a tardar un poquito que es porque se está creando y le dan a continuo 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 y le dan a I Agree acá bueno, como ven, tengo esto malo, pero vamos a ver si lo me lo sé es para que nada más vean como es bueno disculpen, no voy a poder ingresar los datos, pero una vez que le den a este botón azul, les va a aparecer esto, bueno, después que se la creen, creo que les va a aparecer una cosita más y les va a salir esto, idéntico a esto, va a decir bienvenido el nombre que usted puso y le va a salir, su saldo es de 0,00 y bueno, ya, una vez que ingresen el dinero, aquí les va a salir que ingresaron aquí les va a salir el dinero y aquí, eso es fácil, aquí retiramos el historial de lo que hemos hecho de todo enviamos los pagos, solicitamos tiene para hacer de todo y es súper fácil y bueno, eso es todo nos vemos en otro video y recuerden que el link del video de cómo ganar dinero se los dejo en la descripción que justamente es por eso que estoy haciendo esto bueno, hasta la próxima suscríbanse denle like chao nos vemos gracias gracias gracias